¡Sí, Juanba! ¡Bien, Juanba! ¡Bien! ¡Ojo, Cosen, ojo! ¡Vamos, Cosen! ¡Guarda, se va atrás, se va! ¡Guarda, se va atrás, se va! ¡Vamos, Cosen! ¡Con la cabeza! ¡Tranqui, tranqui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cosen, ojo! ¡Vos, Cosen, ojo! Esticando así, esticando así ¡Vamos, Cosen, ojo! ¡Estás bien! ¡Bien, feliz! ¡Seguro! ¡Movete, Juanba! ¡Movete al espacio! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Má atrás! ¡Vamos, Rodes! ¡Chao, Roma! ¡Chao, Roma! ¡Movete al espacio! ¡Háblense, vieja! ¡Dale! ¡Afuera, afuera! ¡Juaní, jugá, Cosen! ¡Juaní, jugá, Cosen! ¡Juaní, jugá, Cosen! ¡Bien, 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 Cosen! ¡Vamos! ¡Centro! ¡El Teo, carajo! ¿Está bien, loco? ¿Te llamó el médico? Ayuda. Ah, bueno. ¡Felic! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Féguro Mati que me pasé... No, nada, yo venía con cámara hoy. Yo fui a saludar a Leo nomás. Pero hoy vine con cámara. Hasta que venga Fede y me diga Fede F, claro No, no me dijeron Mañana era el FEM ¡Ojo atrás! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Buena, loco! ¡Buena! ¡Ey! ¡Solta ahí fue! ¡Ajá de la uña! ¡Tenés dedo! ¡La pata está alante! ¡La manana! ¡Volvés, José! ¡Volvés! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ese vuelto! ¡Ese vuelto! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡No quede derecha! ¡No quede derecha! ¡Tocás! ¡Solta ahí fue! ¡Fuego! ¡Golvés! ¡Igual eso no hacemos lo que pasa! ¡Para espalda! ¡Golvés! Uy, Frenix No, Frenix Cambiá a delantera Está bien, Frenix Bien, Frenix Muy bien, boludo Ahí, ahí, ahí Derecho Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, ok Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, Frenix, vos, dale Dale, 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 dale Pon un cachito, Juani Juani, vos te echó de la presión Ahí, media cancha, media cancha No, no la toca, no la toca Bien, bien, bien Bien, bien No, 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 está bien, está bien, está bien Bien, Frenix Bien, Frenix Era buena, era buena Sí, bien, loco Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Adelante la pelota, Oti Dale, 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 dale Bien Bien, Cosen No, 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 no No, no, no Seba, una, falta una Ahí, Cato Dale, Toto, dale, Toto Dale, Juani, dale, Juani Dale, dale Dale, Juan, dale Bien, Juani Mila, nene Mila, Juani ¡Vamos, Celota, por favor! ¿Con quién? ¿Con quién? Blanco juega, hace el cambio ¡Fue, fue, fue! ¡Luca, vi! ¡Dale, dale! ¿Viento, vi? ¿Se levantó? ¡Voy a todos, voy a todos! ¡Vate adelante, coge! ¡Cosen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Miren a mí, miren a mí! ¡Miren, tu fuerte! ¡Pasa a la derecha! ¡Ahí, no más, ahí, no más! ¡Ves, mira, Juan, corta, salí vos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Volemos, Juani, volemos! ¡Volemos, Juani, volemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, entraba, mono! ¡Vamos! ¡Fue, fue! ¡Ven! ¡Bien, buen, Juan! ¡Bien, buen! ¡Bien, pegó y no salto! ¡Bien! ¡Bien, goce! ¡Bien, goce! ¡Bien, goce! ¡Bien, goce! ¡Eso es feliz! ¡Dale, Pony, vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale volvemos! ¡Está loca! con la espalda ¡Bien! ¡Bien! ¡Felizo! ¡Felizo! ¿Cuánto tiempo va? ¡Gracias! 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 ¡No dejemos picar la pelota! ¡Ayyy! ¡Era buenísimo! ¡Vuelve atrás Valen! ¡Solo Toto! ¡Solo Toto! ¡Solo Toto! ¡No detrás! ¡No detrás! ¡No! ¡Vuelve! 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 ¡Solo acá! ¡Solo acá! ¡Tobi! ¡Solo Toto ya acá abajo! ¡Solo Toto! Veniendo, veniendo. Bien. Chau, chau, chau. ¡Fultazo! Qué bueno que es, boludo. Qué bueno que es. Qué bueno que es, boludo. Qué bueno que es, boludo. Qué bueno que es, boludo. ¡Eso, Rodri! Si Juárez ganó, eso. ¡Eso! Adelante la pelota, Toto. Adelante la pelota, Toto. Cuidate, está sal de arriba. ¡Sin full! ¡Sin full! ¡Dale! ¿Más debajo, Ed? Pon acá, Capi, eh. ¡Dale, dale, dale! ¡Me veo! ¡Bien! Ven que falta mil, ¿es viendo todavía? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, loco, dos lucas para jugar a 20 minutos. Sí. ¡Muy bien! ¡Cien pesos mil, pero bueno! ¡Muy bien! ¡Más fuerte, Rodri! ¡Vale! ¡Luca! ¡Len! ¡Bien! 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 ¡Háblele que estás solo, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre, corre! ¡Con todas! ¡Con todas! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Llegan, toto! ¡Bien! 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 ¡Rompe, rompe! ¡Buenas todas! ¡Buenas todas! ¡Dale! ¡Dale nosotros ahora! ¡Dale! Arriba Arriba Dale Tommy dale No Tommy Bien Tommy Bien Tommy bien igual Tommy Hijo de puta Que ojo 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 No bueno Sale Vale 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 Aparte le filmo los gols y ni siquiera lo dedican a la cámara Vale Una sola vez Te dedicaron a la cámara Si pero fue muy fantasma Vale Encima Apenas o sea Están acá Terminaron Y se dieron vuelta y se habían sacado Lo del otro equipo Conocí por el árbitro Bueno ves eso me gustaría tenerlo filmado Me estallo Clautero Está lindo el partido Si No pero hay que arreglar ahí boludo Si ya saben que tiran los pelotas No vayan a tapar allá boludo Arriba boludo Si No se le golpe No se le golpe No se le golpe No se le golpe Un de cinco No se le golpe No se le golpe No come la pata boludo No se le golpe 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 Al que se me ha perdido para decidir Errano mucho Digamos Vamos levantar la cabeza Como que No se le golpe Yo voy solo Y si me meten El volumen Yo no se le golpe No se le va a bajar con él Ya vienen pachas Pero hay que dejar que se le golpe Yo juego de una A ver como que se cierre adentro, para rematar, porque si me deja a mí, sí, papiá. ¿Me lleva la marca? No, porque los bombes siguen a mí. ¿Está bien? El chabón, el 8, el 8, que es el que me marca adelante. El 8, que es el que me marca a mí adelante, es el que me va a sentar el 8. Ese se va, cuando viene choto, se va. Ahí está el agua, bludo. Si sacamos ese de encima, quedamos... ¡Gracias! ¡Gracias! Se me rompió el auricular. Todo funciona como el ojete. No lo dijimos antes, pero estamos haciendo taller de radio. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes, pero no lo dijimos antes. No lo dijimos antes. Llevalo, llévalo, llévalo. Llevalo, llévalo. Llevalo, llévalo. No, no, no. Está un poco marcado. Tomi, Tomi, Tomi. Arco. Bien, Tomi. Bien, Tomi, bien, bien, bien. Tranquilo. Alguien que nos acompañe. Salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos. Muy buena, José. Muy buena. Ale, Ale, Ale. ¡Vamos! Sí, a modes en tres. Digo, freno. Muy fácil. Ale, ¿le hace un poco? Ale, Ale. Ale! ¡Ale! ¡Felic Fui! Góas! Uripe, Illa. No, escuché. Seguro, seguro, seguro. Dale Tommy, dale, dale, vaya ¡Bien! ¡Hijo se! ¡Bien Tommy! ¡Bien Tommy! ¡Bien Tommy! ¡Que no te pase! ¡Juan va a seguir la marca! ¡Bien Tommy! ¡Bien Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Dale! ¡Dale Tommy! ¡Pasale Tommy! ¡Dale! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Dale Tommy! ¡Bien Tommy! ¡Y el Toto! ¡Andá Tommy! ¡Siebba! ¡Vamos Toceo! ¡Mano! ¡Mano! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Seba! ¡Qué buena! ¡Feliz! ¡Dale, dale ahí! ¡Feliz! ¡Dale ahí! ¡Dale, dale! ¡Un poco de circulito! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien, Toto! ¡Bien! ¡Bien, Toto! ¡Pasando por acá, Jó! ¡Ábranse, ábranse! ¡Están juntos ustedes! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No, fácil, la fácil! ¡Gol! ¡Bajala, bajala! ¡Jó, Jó! ¡Vamos! ¡Miren, la! ¡El arco! ¡Está solo el 9, boludo! ¡Vamos, Teo! ¡Reviente! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó! ¡Vamos! ¡Vamos, Teo! ¡Fue, Tame! ¡Fonchi! ¿Quién sale? ¡Nosotros, nosotros, nosotros! ¿Acá? ¡Vamos, Alcá! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos, Alcále! ¡Vamos, Alcále! Ya salió el otro yśćko. ¿saben qué le dijo el chabón de allá enfrente cuando pasaron la pelota? dale 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 no vos viste que echó al grandote bueno y ese pasó la pelota y no se que hijo de hincha no se si se me golpeo o que pero mira frenalo Tincho se lo rellevar a un puesto boludo a Tincho FELIX frenala tenes mucho espacio ahí boludo para hacernos tuyos si se lo rellevo puesto aca le vio está bien? y si? aaa se lo rellevo puesto si FELIX vamos peale bien 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 si lo vi justo boludo si lo vi justo aca hay te lo monto encima vos también justo hiciste todo junto No funcionaron mal las radios acá Las radios Bien, bien, excelente Si pasó Se acocien nada de usarlo ¡Vamos, Manu! 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 ¡Buena! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! Y eso que lo comí en dos partes, boludo ¡Dale, dale, dale! Todavía ahí sentado disfrutándolo La E.T. es una especie de... Es una especie de Juan de joven, se me hace De Juan de joven E.T. A ver Adele, Cosen, mole! ¡Bien, Cosen! ¡Bien! ¡Dale, Ale, que le pase! ¡Vamos, Muchachos! ¡Dale! ¡Bien, Cosen! Vos, 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 vos Te tenés a Facey en el medio Dale, dale Ahí, 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 dale Bien Dos, dos, dos Te va Uno acá, dos, dos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Eh! 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 ¡Juego! 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 Yo tampoco me perdí ¿Me decís ir a la primera vuelta o a la primera oposita? Me perdí, no... Claro, sí, no... Fue raro Arriba Rojo Wess, ¿cuántos tipos ha? ¡Bien! ¿Qué vueltas antes? ¡Bien! 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 Wess, pregunta ¿cuántos tipos ha? ¡Bien! ¡Bien! Trece treinta ¿Espónde se cambia? Ahora sí ¿Está bien, loco? ¿Eh? ¿Qué? Sí ¿Cuántos cambios hay? Ruchando ¿Qué onda la mano? Es mejor, me huele cuando cierran No se hinche así feo ¿Te doblaste o cuando caíste? Eh, doblé, un choque Vamos eh, dale eh, dale Ahí, todo Dale, dale 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 Ahí, despiso Despiso Si, ya lo he dicho amigo ¿Está listo? Vamos por abajo Dale, dale, dale 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 Qué fía de acá, bacho Bueno, hasta las 10 quedan 8 horas todavía ¿Cuántos son los chicos? Dime, dime Dime 20 el último Si, pero 20 el último 20-40 Se tomaba Dale Dale Santiago Bien, dale Nuestra, Blanco Y ahora se agregó 0-1-40 Y 0-2-40 Una gana Un frío Un frío Te iba a girar a las 3 de la mañana acá ¿Sabés qué? Un montón Te lo imagino si arrancamos las 12 Claro No, pero yo creo que ahí lo único que tendríamos que ver es estar abrigados No nos daríamos cuenta Abre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La solo va. 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 La solo va.